Buenos días, tengan todos familiares, señoras y señores. Un gusto estar acá con ustedes, de parte de la compañía Daniela Cofrante. Hoy estamos dándoles la bienvenida a la cocineta de graduación. El motivo de la pandemia COVID nos permite que lo hagamos de esta manera. Estamos realizándolo así, de forma virtual, a través de nuestro sistema de streaming de EduDigital. Buenos días, saludos a todos, bienvenidos. Reconocemos la presencia en el presidium de las autoridades de la FGU, encabezada por el ciudadano José Gerardo Guarisma Jr., Ph.D., President and Chancellor. René Jesús Aguibe Bracho, Ph.D., Vice President, Academic Affairs. María Valero Ginestra, MFA, Executive Director, Registrar. También Ospi, Rafael Curiel, MarketSize, MBA, Executive Director, Admission and Marketing. Además, también reconocemos a la presencia de Adaisis Josela Valdez, Ph.D., Dean of Academic Affairs, School of Business. María Medina Smith, Ph.D., Dean of Academic Affairs, School of Information Technology and Digital Innovation. Ahora sí, a continuación en la apertura del acto por parte del presidente rector de Florida Global University, el Dr. José Gerardo Guarisma Jr. Se declara abierto el acto. Vamos a escuchar el himno de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Gracias! 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 Un gusto Haré! 2 A continuación, las palabras del rector presidente de Florida Global University. Distinguidas autoridades, profesores, estas FGU, alumnos, aliados, integrantes de la promoción 2020. Señoras y señores, antes de comenzar, quiero felicitar a los integrantes de esta promoción FGU 2020 por su dedicación y esfuerzos para haber logrado el objetivo final que se materializa el día de hoy con su graduación, así como también a los profesores que han guiado los integrantes de esta promoción y a nuestro estudiante en general, porque no solamente han dado conocimiento, actitud, guía, sino que en algunos casos han dado algo muchísimo más como es el coraje y la actitud. También me gustaría agradecer a todos y a cada uno de los integrantes del equipo de la FGU, directivos, técnicos, soportes, medios y administrativos, con los que hemos compartido la dirección de esta casa de estudios por su tiempo, su actitud y sus intervenciones, porque todos han contribuido a la formación de estas futuras generaciones. Gracias a ellos, quienes piensan la institución tológica del año y llevan a cabo proyectos y tareas, para mejorar la calidad de la educación, la tecnología y el clima institucional, para que los jóvenes que empiezan sus estudios llenos de sueños, metas, expectativas y ganas de atrapar el mundo con las dos manos, puedan vivir y desarrollarse en esta universidad. Y para que todo aquel que pase por la experiencia de estudiar en la FGU pueda decir con orgullo, hoy y siempre. Soy un graduado de Florida Global University. Florida Global University ha trascendido ya como una institución universitaria norteamericana con proyección internacional que tiene aliados y presencia en México, Ecuador, Chile, República Dominicana, entre otros, así como estudiantes de 14 nacionalidades. Además goza de una plataforma de estudios online 24-7, adaptada a los más altos estándares educativos actuales, con profesores con máster y doctorado, bibliotecas virtuales, convenio con Microsoft Office 365, para dotar a nuestros estudiantes de las mejores herramientas tecnológicas, academia de idiomas, centro de educación continua, eventos internacionales, centro de investigación, centro editorial y muchas cosas más que nos permiten visualizar y asegurar una institución a la vanguardia educativa. Hoy mi labor es representar a nuestra institución en este año tan particular y en medio de esta crisis derivada de la pandemia, donde sabemos que navegamos en aguas turbulentas, el mundo y nuestras vidas se han trastocado, donde debemos adaptarnos a la nueva realidad sin saber aún cuál será. Con una crisis económica derivada de esta situación, pero asimismo sabedores de que el ser humano ha sabido adaptarse y sortear en la historia todas las crisis, guerras y conflictos, por lo que sabemos que saldremos adelante y con la firme convicción de que nos espera un futuro brillante para todos. Por último, quiero agradecer a padres, esposos e hijos familiares de los integrantes de esta promoción 2020 por todo lo que han hecho por estos graduandos el día de hoy, ya que sin el apoyo de ustedes, que ha sido fundamental para lograr el objetivo en la vida, como es la obtención de un grado académico universitario norteamericano tan importante en un mundo globalizado como el que vivimos hoy. Antes de finalizar, les quiero dejar una reflexión. En el camino que los ha traído hasta aquí, hemos aprendido que los únicos límites que tenemos son los que nos autoimponemos. Queridos estudiantes, hoy ustedes son el futuro, hoy el mundo es de ustedes, vayan por él. Felicitaciones a la promoción 2020 de Florida Global University. Bueno, ahora solicitud de conferimiento de títulos y grados académicos a cargo de la Magister Noely Abraham. Buenos días, señor Presidente, rector de Florida Global University. Cumplidos con los requisitos legales exigidos en la materia, solicito nos confiar a los títulos de Bachelor y Master de la promoción 2020 de Florida Global University. Lo que viene a continuación es el juramento de los graduandos. Invitamos al presidente rector. Por la autoridad de la ley y siguiendo la solemnidad de estilo, les confiero los títulos solicitados. A continuación, la juramentación de los graduandos. Con palabras del presidente rector, José Gerardo Guaristo. ¿Juran ustedes cumplir con sus responsabilidades y deberes como agresados en sus respectivas profesiones, posgrados y desempeñarse con excelencia y ética en su ejercicio profesional? Sí, juro. Si así lo hicieran, que Dios y la universidad os premien, sino que os lo demanden. Como rector de la FGU los nombro Bachelors y Master de los Estados Unidos de Norteamérica. Otorgamiento de títulos a los integrantes de la promoción 2020 de Bachelors y Masters de Florida Global University por parte del presidente rector, doctor José Gerardo Guarisma Jr. Bien, vamos a continuación con la lista de los agresados y comenzamos con los bachelors. Baspardo Castillejos, María Fernanda, Bachelor of Science in Digital Journalism, Major in Digital Communications. Marchena Hurtado, Jorge Luis, Bachelor of Science in Digital Journalism, Major in Advertising and Public Relations. Ok, continuemos con los masters. Y el primero, Altamirano, María Enid. Guadzquier Sarkos Naudi Francisco. Abraham Isab, Noemí Estefanía, Master of Business Administration, Major in Finance. Java Carla Victoria, Master of Science in Information Technology Management, Major in Security. Godoy González Lismar del Valle, Master of Business Administration, Major in Strategic Marketing. Felicidades también para ti. Un aplauso para todos. Sí, sí. Y gracias por hacer de FGU su casa de estudios. Estoy súper contenta, pero ahora tenemos que celebrar, Ramón. Bueno, hay que celebrar de una forma muy bonita. Claro, con música. Lo vamos a hacer con el himno del graduado. ¡Gaude amos, igitur, juvenes dum sumus! ¡Gaude amos, igitur, juvenes dum sumus! ¡Post sucundam juventutem, post molestam senectutem! ¡Gaude amos, igitur, juvenes dum sumus! 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 A continuación, palabras del padrino de la promoción 2020 de FGU, Florida Global University, René Jesús Aguirre Bracho, Ph.D. Un cordial saludo para todos nuestros graduandos y familiares que observan esta graduación virtual. En primer lugar, quiero agradecer al ciudadano rector, el doctor José Gerardo Guarisma Jr. y al presidente del board director de nuestra universidad, el doctor José Gerardo Guarisma Álvarez, por la designación que han elaborado en mi persona para ser padrino de la promoción 2020. Para ustedes, estimados graduando, unas breves palabras de reflexión y reconocer el cumplimiento de esta meta que ante la situación de pandemia que atraviesa el mundo, ustedes no han dejado de avanzar en sus estudios, en sus actividades y hoy reciben este grado académico norteamericano con total éxito para sus vidas y sus profesiones. Y en ese orden de ideas, quiero reflexionar sobre la importancia que tiene en la actualidad el ejercicio de las profesiones en este ambiente multidisciplinario y totalmente digital. El Consorcio Global para los Recursos Humanos y las Alternativas de Empleo han señalado que ya el modelo de trabajo en el mundo se ha modificado por la utilización del teletrabajo y la telepresencia para estar en contacto con nuestros centros de trabajo. Hay cinco elementos importantes que cambiarán nuestros hábitos laborales y para los cuales ustedes se han formado en nuestra universidad desde el punto de vista digital. Primero, la reorganización de los equipos de trabajo y la distribución de los mismos en los escenarios ya no presenciales. Estamos hablando de reuniones por telepresencia, por videoconferencia y software que llevan el día a día, el cumplimiento de sus actividades monitoreándose a través de un supervisor virtual. Lo segundo es la diversidad, es decir, en ambientes presenciales ustedes compartían con sus compañeros de trabajo tradicionales, pero ahora tienen una mayor posibilidad de compartir con equipos distribuidos en cualquier parte del mundo. El tercero, obviamente, esta virtualización de los espacios de trabajo también lleva consigo un aspecto más de conectividad, porque ya no solamente el trabajo va a estar ubicado en nuestras oficinas tradicionales, sino que es portable. Es decir, está en nuestro teléfono celular, está en nuestra tablet o en nuestro laptop y donde nos encontremos vamos a tener la posibilidad de ir cumpliendo cada una de nuestras actividades en tiempo real. Toda esta transformación de las actividades y hábitos de trabajo se ve inmensa en un amplio y vertiginoso cambio tecnológico. Lo han podido ver, las empresas han tenido que repensar su vinculación con sus trabajadores, los mismos han tenido que trabajar desde sus casas, pero ha llevado también a disminución de costos de planta física, de mantenimiento de instalaciones, pero a un aumento en la productividad y eficiencia para aquellas áreas que estaban preparadas para un ambiente virtual. Y es por eso lo significativo de este mensaje de que debemos prepararnos constantemente, adaptarnos a la tecnología para poder estar a la altura de los compromisos que se nos presentan. Y por último, nos lleva entonces a establecer nuevos modelos de contrataciones. Quiere decir que todo va a implicar de que los profesionales pueden estar laborando para varias empresas o para varias organizaciones al mismo tiempo, porque obviamente la distribución del tiempo y el compromiso ya no va a ser por una jornada formal de horario, sino por tareas, por compromisos que ustedes puedan establecer. Por último, estos elementos nos llevan a dos características principales que van a tener que enfrentar no solamente como bachelor, como licenciados egresados de nuestra universidad, sino también con sus investigaciones a nivel de la maestría. La democratización del trabajo, es decir, ya no solamente pueden ustedes estar vinculados a un territorio, sino que perfectamente desde un país pueden estar laborando en otro país de manera más equitativa y autónoma, como se puede señalar. Y el empoderamiento tecnológico. Mientras ustedes dominen más aplicaciones, más dispositivos, más software de gestión de trabajo, de administración de proyectos, de supervisión de actividades, estarán más a la vanguardia. Anteriormente, se les solicitaba que simplemente tuviesen un conocimiento de ofimática. Hoy por hoy, se les pide redes sociales, manejo de internet, aplicaciones en tiempo real, que es el componente multidisciplinario de nuestros profesionales que han estudiado en un ambiente totalmente digital. Para finalizar, los invito a que continúen en su proceso de formación permanente, a que traten de definir su propio perfil profesional y que representen a la altura a nuestra universidad. A Florida Global University, por lo cual nos sentiremos orgullosos de los logros que ustedes obtengan en el futuro cercano. Para todos ustedes, felicitaciones. Felicidades a todos. Nosotros queremos también felicitarlos y reconocer todo el esfuerzo que se hace por Florida Global University, que definitivamente esto es un momento donde ustedes son vanguardistas, donde ustedes tienen la oportunidad, donde ustedes aquí rompieron los mitos, los retos y muchas más cosas. Se graduaron, se graduaron digitalmente, pero el trabajo no es digitalmente solamente, sino presente. Y lo que quieren es el futuro que viene por delante. Nosotros estamos orgullosos de ustedes y nos enorgullece también estar siendo parte de esto, que para mí es algo histórico, es algo totalmente diferente. También queremos agradecer a las autoridades que nos brindaron esta oportunidad. José Gerardo Guarizma Jr. PhD, quien es el presidente and chancellor, una persona espectacular. Es un gran amigo y es un gran profesor. Y pues ha abocado 100% a que esto se lleve a cabo. También el hecho de que ustedes mismos corran la voz y le digan a sus familiares y amigos que puedan tener esa oportunidad de estudiar online las 24 horas del día, totalmente en español, con el aval de una universidad norteamericana, sería maravilloso. Porque ahorita la educación, como dicen por ahí, la información es poder. Y la educación es la base de todas nuestras vidas. Así que sigan adelante. Felicitaciones. Estamos nuevamente, como les decía antes, muy orgullosos de ustedes por haber completado en esta casa de estudios sus, pues, tanto licenciaturas como sus maestrías. Así que sigan adelante. También saludamos con, pues, gran respeto y admiración a René Jesús Aguirre Bracho, PhD, Vice President de Academic Affairs. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy como padrino de la promoción. A María Valero Ginestra, MFA, Executive Director and Register. También saludamos a Osmi Rafael Curiel Mackenzie, MBA, Executive Director, Admission and Marketing. Muchísimas gracias a todos. Tómanlo en cuenta. A partir de hoy, el futuro es de ustedes. Muchísimas gracias y hacemos esta clóset.